Uno de los sitios donde puede haber más personas atrapadas es el Hospital General. ¿Cuál es su nombre, doctor? Mi nombre es Dr. Durán, residente de segundo año de cirugía plástica. Y estábamos aquí en la residencia de médicos, aquí vivimos en la residencia de médicos. ¿Usted estaba en el momento del temblor? Estábamos, sí, todos estábamos aquí adentro. Algunos afuera y otros estaban adentro. ¿Cuántas personas calcula que queden dentro? Bueno, hasta el día de ayer a la una de la mañana. Que fue que sacamos las últimas tres personas, dos de ellas muertas y uno que estaba vivo, solamente con lesiones en la mano derecha. Estuvo más o menos un promedio de 85 horas ahí abajo, entre un refrigerador y los muebles. Y estaba vivo, está ileso, está ahorita en el hospital de ginecología de Gabriel Manciari Xola. Más o menos yo creo que existan personas vivas adentro porque hay varias corrientes de aire. Y la lista que nosotros teníamos de desaparecidos hasta el día de ayer era más o menos de entre 45 y 50 residentes que nos faltan a nosotros en las listas. ¿Eso es en la cuestión de médicos? De médicos residentes. Ahora, ¿de pacientes? Bueno, del pacientes está en la sección de ginecología. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es el doctor Reina también encargado? Sí, el doctor Reina. Vamos a hacerle que a la una tenemos una facilidad para que pasen todos ustedes de una a dos de la tarde. Pues ya va a ser... Ya va a ser, sí, señor. Nada más que el noticiero es para las dos de la tarde, quisiéramos pasar de una vez. Señor, el ejército está armando de todo. Son órdenes del ejército. Bueno, gracias, doctor. Entonces, en total, ¿cuánta gente se sospecha que puede estar todavía atrapada? Bueno, de ese lado ya le dije más o menos entre 45 y 50 gente. Y del lado de ginecología no se sabe un número real porque como entra y sale mucha gente, cambio de turno, enfermeras, médicos, internos, pacientes que estaban ahí, gente que iba a cirugía. O sea, se calcula que más o menos haya habido en ese momento, a la cita de la mañana, como 600 gentes adentro del edificio cuando se cayó. Ha estado saliendo varias señoras, desgraciadamente fallecidas. Y hasta el día de ayer, el último niño que salió, recién nacido, salió también como a las 12 y media de la noche. Salió de los escombros también. Esos niños los llevaron a Picacho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Informo para 24 Horas, Guillermo Pérez Verduzco.